Solo Remezcla La ciudad de Quito Y regresan así Con la ciencia Con la ciencia inmediata Ahora Con el estilo y calidad De el gran combo tropical Desde el I'm the god of blue and river Te invito A que subas el volumen Y despiertes al tren Nuestro amor Derrumó Hace fuerte Y volví Volví Como olvidar aquel día Como olvidar aquel día Cuando tú llegaste a mi vida Cuando tú llegaste a mi vida Hay que abrir un truco De la textura Una vez más Aquí estás Es tiempo de chica Oh yeah Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me lo negaste, no y no, me lo negaste, no y no Olvídate mujer Y esto va para toda la gente que baila con tu tonto Si mirabas tu hermosura, si mirabas tu hermosura Ya que el espejo te invaló, ya que el espejo te invirtió Si una flor en tu piel